Se agudiza la crisis humanitaria en Venezuela. Cada vez son más los venezolanos que a diario cruzan la frontera para calmar el hambre de sus familias en el vecino país. Jorge Pulido regresó a la zona de frontera. Jorge, ¿qué fue lo que encontró? Es drama, es angustia. Son varios los calificativos que se le puede dar a la situación humanitaria a los venezolanos que están pasando no solo aquí a Cúcuta, sino algunas ciudades al interior del país y están pasando las fronteras. Así se vive la crisis humanitaria en las calles de Cúcuta. Como Aura Garcés, madre de tres hijas y abuela, son miles los venezolanos que buscan el sustento a diario vendiendo frutas en la frontera. 42.000 venezolanos cruzan diariamente por el Puente Internacional Simón Bolívar, desplazados por la crisis sanitaria, la falta de empleo, la persecución política y, sobre todo, el hambre. Ya no se puede, ya no se puede, el sueldo no alcanza. Mucha, yo como me voy de aquí para allá, voy llegando prácticamente tarde de noche, he visto personas sacando comida de los pipotes, comiendo desesperado. Mucha gente está pasando hambre. Regresaremos, Venezuela, pero cuando tengamos que reconstruirte, porque con esta cuerda de delincuentes y corruptos que a ella, no podemos hacer más nada por ti. Las bendiciones del caso para que salga de una vez Venezuela de esta crisis, que ya no se ha convertido en un problema nacional, sino se ha convertido en un problema continental. Vine a vivir una experiencia que en realidad la contaba y la veía por las noticias, pero la he vivido en carne propia. Este drama que traspasó fronteras llamó la atención de congresistas de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Ecuador, Perú y de las destituidas asambleas de Venezuela, quienes pidieron a la ONU y a la OEA medidas de choque para enfrentar la crisis humanitaria. La pobreza ha llegado en Venezuela al 84%, la hambruna, la pobreza extrema al 61%, de manera que es un problema de carácter humanitario absolutamente grave y estos gobiernos latinoamericanos no se pueden quedar con los brazos cruzados. No solamente es acogerlos, sino exigir la restauración de la democracia en Venezuela. Es una verdadera tragedia para los venezolanos que se van y los que se quedan, porque es un gobierno que al final lo que busca es o te somete o te expulsa del país. Y eso es lo que está pasando en Venezuela y la ayuda que estamos recibiendo ahora de tantos países es esencial para que estos venezolanos puedan lograr un destino mejor. Comencemos a constituir un frente de parlamentarios por la libertad, la democracia y los derechos humanos en América Latina. Los congresistas pidieron a sus gobiernos, entre otras medidas, activar las unidades de inteligencia para atacar el lavado de activos, negar y revocar las visas a funcionarios del gobierno venezolano, declarar nula las elecciones del 20 de mayo cuando fue reelegido Nicolás Maduro y crear un fondo de cooperación internacional para garantizar la atención humanitaria de los migrantes que a la fecha ya suman más de 4 millones de personas en todo el continente americano. Mire, en esta declaración que han expedido los congresistas latinoamericanos fundamentalmente le piden a sus gobiernos que se extienda la visa temporal de los venezolanos que están pasando a Colombia y llegan a sus países. Esta es la información desde Cúcuta. Regreso con ustedes. Jorge, gracias por su completo informe. Gracias. Gracias.